Con el objetivo de fortalecer el deporte palmirano se implementó beneficioso programa para los deportistas. El INDER y el Comité Científico de la Universidad Nacional viene viendo unos procesos de nutrición muscular con los deportistas de alto rendimiento, o sea, llámese niños deportistas de alto rendimiento o llámese adultos de alto rendimiento. Se está mostrando que un niño que viene a entrenar, que son medallistas de oro, y los estamos alimentando muchos, que no pueden con un agua, panela y leche, que es el desayuno y el almuerzo, y son medallistas de oro, pues se les está tratando de aportar de una u otra forma el trabajo nutricional. Se espera poder seguir el proceso incluso después de juegos deportivos departamentales. Se está mostrando que el trabajo de nutrición muscular en deportistas de alto rendimiento y en nuestros deportistas palmiranos se está viendo frutos. Normalmente ayer estuvo Jatquillo, creo, creo que fueron 13 deportistas y todos medallas de oro, comenzando un proceso de nutrición muscular. Ya se comenzó a ver el trabajo, porque lo que estamos haciendo es trabajo en nutrición muscular, nutrición deportiva. Este trabajo va acompañado de todo el comité científico. Este es un trabajo complementado. El INDER ha hecho un proceso con el comité científico, con su psicóloga, con la fisioterapeuta, con los licenciados, con el trabajo de nutrición muscular. Y los muchachos están muy motivados, se están comenzando a dar cuenta que no solamente el INDER los está comenzando a acompañar, que no solamente son medallistas, sino que el INDER quiere comenzar a valorar ese trabajo que se está haciendo con los medallistas y con los entrenadores. Es motivar, porque el entrenador puede tener muy buena técnica, el deportista puede ser muy bueno, pero si no hay nutrición muscular. El proceso se adelanta con todas las disciplinas deportivas, donde apenas están comenzando. No, faltan muchos. Seguimos en estos momentos con boxeo, triatlón, ya estuvimos con tecondo, atletismo, ya comenzaron a ver los resultados. Nos preguntaban en Jatquido, que es lo que estaban haciendo los deportistas palimianos que salían tan tranquilos, que estaban haciendo, que qué trabajo nutricional estaban haciendo. Y eso es importante, porque se está mostrando que sí se puede hacer de una forma natural y enseñándole a los muchachos cuál es la clase de alimentación que se debería tener para poder mejorar su disciplina. Gracias. 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 Gracias.